Señora Otilia, esta es mi amiga Diana, de la que le platiqué. Ay, mucho gusto, linda. Mucho gusto, señora. Fíjate que está muy mona, a lo mejor me sirve de modelo. A ver, camina un poquito, mija. A ver si tienes gracia. No, estás muy tiesa. No, 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 relájate. Camina sencilla, como en la vida real. A ver, otra vez, otra vez. Otra vez. Bien, bien. Ay, oye, pues, ¿de dónde vienes, chula? No, espérame, Tatita, te voy a enseñar, es muy sencillo, mira. Con gracia, pero con elegancia y discreción. Señora Otilia, debería de usted haber sido modelo. Ay, hija, sí. Soy, voy a ser modelo de mi tienda. Ay, sí.